BabyRadio.es presenta Cantar para papá No me asustan los monstruos ni la oscuridad Porque tengo a mi papá Y aunque no sea exactamente Superman Papi me defenderá Él me enseña a jugar, a reír y soñar Siempre a mi lado está Y aunque el viento sople Más de lo normal no me importa No me importa Tengo a mi papá No me asustan los monstruos ni la oscuridad Porque tengo a mi papá Y aunque no sea exactamente Superman